¡Buenas noches, señoras y señores! Bienvenidos al Festival Internacional del Humor 2014. Para mí es un placer poderlos acompañar en este recorrido por el mundo de la magia y del humor mundial. Pero yo no voy a estar solo, voy a estar en compañía de una de las mujeres más lindas de Colombia. Aquí está Carolina Cruz. Gracias, Santi. Para mí es un honor y un placer poder estar contigo, con el público y con los televidentes. Todos hemos crecido bien del Festival Internacional del Humor, pero vivirlo así de cerca es más emocionante. Claro, y estamos felices con Caro porque vamos a conocer con ustedes a esos magos, ilusionistas, ventrílocos, comediantes de más de 20 países del mundo y como nos gusta además, completamente gratis. Nómina de lujo, más de 70 artistas, diversión garantizada. Así que acomódense, estén tranquilos, diviértanse mucho y sorpréndanse. Aquí comienza el vigésimo primer Festival Internacional del Humor. En el Festival Internacional del Humor, David Guapo, de España. Gracias, gracias. Bueno, antes de empezar quiero aclarar una cosa sobre mi nombre, porque sé que ha generado mucha polémica, que a lo mejor era como muy subido, muy crecido y tal. Entonces quiero aclarar antes de nada por qué David. No fue la primera opción de nombre, la primera opción la tenía mi padre. Mi padre lo que quería era ponerme un nombre de elfo, porque él estaba obsesionado con los elfos. Hablaba como ellos y todo, el señor de los anillos, lo conocéis. Hablaba como los elfos. Tenía un sistema desarrollado para ponerme un nombre de elfo. Cogía una especia y lo hacía desdrújula. Por ejemplo, pimentón. Y queda elfo ahí. Orégano, canela. Queda ahí. Nombre precioso. Él hablaba en elfo todo el día. Al camarero lo llamaba Eldelbar. Y luego, pues también, cuando bebía demasiado, el camarero le acababa llamando Eldelron. Era un bucle de élfico, pero al final se quedó David. Aclarado esto, lo que quiero hoy es avisaros de uno de los grandes males que a veces acechan a la pareja y no nos damos cuenta. Se llama la pregunta trampa. La risa es para hacerlo más terrorífico. Vamos a hacerla entre todos, que así queda más terrorífico. ¡Pregunta trampa! ¡Oh, oh! ¡Feliz Navidad! Pregunta trampa es esa pregunta que ella te formula de forma aparentemente inocente y tú la piensas, la procesas y al instante 0,00 te das cuenta que responde a lo que respondas, la has cagado. ¿Cómo lo sabéis vosotras? Y no te puedes quedar callado, porque el que calla otorga, el que otorga responde, el que responde, la caga. Y bien cagada, además. ¿No te parece que se ha pasado a mi amiga María con lo de las tetas? Aquí nosotros hemos desarrollado como mecanismo de autodefensa el sí, no, no, sí, sí. Sí, no, no, sí, no. La María. Pero yo para las situaciones tensas, si os puedo recomendar algo, yo recomiendo, y sé que insisto mucho en el tema, pero que os dediquéis a cantar, porque cantar siempre suaviza todo. Es muy fácil, además, yo siempre os recomiendo que compongáis vuestras propias canciones, es muy sencillo, os voy a enseñar cómo hacerlo. Yo siempre recomiendo, si estás empezando en esto de la música, que empieces en inglés. En inglés, con dos palabras tienes más que suficiente. One and now, que esta es muy buena, porque la puedes alargar todo lo que quieras y suena a inglés. One and now, 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 cinco discos fáciles te puedes sacar. Y la segunda y más importante que te va a dar el cierre es In the Sky. Esta es la que realmente da el toque inglés, que el que escucha dirá, sabe inglés, porque ha dicho Sky. Y Sky da un cierre como muy bueno. Y si ya quieres hacer un tema romántico, pones un together a mitad de canción y eso te da una balada. Together. Voy a cantaros un tema que compuse hace algún tiempo, lo compuse en inglés, es un tema, una historia de amor entre dos indígenas. Uno se llamaba Nahuatl y el otro Guanana. Espero que os guste. Es importante también la actitud. La actitud aplicada al mundo del escenario se traduce en morderte el labio inferior, echarte para atrás y hacer como que no. Mira cómo cambia. Esto sería normal. Y esto con actitud. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy en el festival internacional del humor de Ucrania, Double Fantasy ¡Gracias! 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 Esta noche en el festival internacional del humor de Uruguay, el comediante Maxi de la Cruz. ¡Qué lindo! ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches! Gracias, 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 gracias. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Oh, allá arriba! ¡Gracias! La verdad que un placer estar acá disfrutando de este festival internacional del humor. Ya 21 años ya, ¡qué bárbaro! Un orgullo y gracias por el público increíble. Hablamos del teatro, ¿no? El teatro tiene altos y bajos, ¿no? Es la vida del actor en general, ¿no? Tiene como cosas, va y bien, te va bien, te va mal por momentos, te va bien, te va mal, te va mal, te va mal, te va mal, te va mal. Y yo tuve muchos fracasos, aunque no parezca. Claro, ustedes me ven ahora aquí arriba, así, bien vestido, elegante, bañado, inalcanzable, quizás. Y es verdad, sí. Yo he fundido muchos teatros, fundir es fundir, o sea, no fundé, fundí. O sea, hay un cambio, uno abre, otro cierra. Yo no, yo te voy cerrando cosas. Y a medida que empecé allá, con 13, 14 años, empecé a hacer fracasos. Y bueno, teatro donde iba, teatro que cerraba. Terminamos, terminaba mi obra, cerraba el teatro, la gente a la calle, todo el mundo, eh, te queremos matar, Maxi, eh, gracias, gracias. Seguramente este es el último año del festival este, después de mi paso, disfrútenlo. No, esperemos que no, esperemos que no. No, pero es verdad, la gente, y la gente te conoce por la calle y te saluda, ¿no? El cariño del público es lindo. Maxi, me gritan, Maxi, genio, ídolo, ladrón. Devolvernos la plata. Ladrón no me importa, la plata no te la devuelvo ni loco. Porque el teatro es muy sacrificado. Yo trabajé en un teatro y voy a contar esta experiencia y voy a contar un secreto acerca del teatro. El teatro es lindo porque tiene ese contacto con la gente. No, el contacto a mí me encanta, este contacto que estamos teniendo ahora, este contacto me encanta. Me encantaría tener un contacto también un poco más con la señorita, pero bueno, después lo vemos. Pero, 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 pero está bueno. Y yo quería subirme a las tablas, yo disfruto mucho estar acá. Y era un niño, ya tendría 16 años, y en ese mismo teatro se presentaba una cantante francesa. Y ahí estaba yo como asistente esperando. Y en un momento escucho como que la francesa no llegaba. Había pasado algo con el pasaje, algo. Y escucho a los productores que se peleaban. No, ¿cómo que no viene? Sí, que viene, que no. ¿Para qué te acostaste con ella? No sé por qué. Porque se da mucho. Es lo que se dan los productores, eso. Y en un momento sale uno de los productores desesperado y dice, bueno, si no viene, devolvemos el dinero. Y el otro digo, antes me mato acá en el escenario. Dice, no devuelvo un peso. Me miran a mí y me dicen, tú, tú eres actor. ¿No? Digo, sí, sí, sí. Estoy estudiando hace poco. Perfecto. ¿Te animas a salir a hacer el papel de la francesa? Sí, 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 me animo. Ok. ¿Hablas francés? Yes. Ok, me dijo. Buenísimo. Vamos. Con tal de no perder la plata, tenía bien cualquier cosa. Yo quiero recordar ese momento. Y fue algo, fue algo más o menos así. ¡Gracias! 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 ¿Las santas que hay aquí? No, pues, a la madre Laura les quedó en palote. Tranquila. Yo sé que hay más de una pensando... ¿Será que la levanto? Yo he sido tan loba y no. Y además yo estaba muy borracha. Y la amiga... Amiga, levanté la mano que usted ha sido muy alborotada. Yo la he visto, amiga, chupete... Y con lengua, amiga. En cambio, miren la honestidad masculina. Levanten la mano a los hombres que han sido fieles. Esto es hasta los camarógrafos participan. Estéis que a dos manos. No falta la que diga, mirale el que levantó la mano allí. Ay, si esta boquita hablara. Entonces, vamos a explicarles cómo ser infiel y no morir en el intento. El primer consejo es... Consiga pareja. Si usted no tiene pareja, no tiene que ser infiel. Ay, yo soy muy infiel. Pues si vos ni novia tenés, eso me bobo. Ah, pues me soy infiel a mí mismo. Los hay así, los hay así. Segundo consejo es... Algún día quedo en el aire. Consiga asmante. Procure que su asmante sea más bonita que su pareja. Porque si no, se la confunden. Y es muy vergonzoso. Uno ir con la esposa. Lucho, haceme defecto de que... Caminando con la amante por centro comercial está... Listo. O tiene tacones o una pata de palo. Estos de los amigos le van a decir, esa es la señora tuya. No me bobo, esa es Luz Dari. Si ve, papi, siempre me confunden con doña Rocío. Porque Rocío es nombre de esposa. Así como Sandra y Luz Dari, nombre de chancera. Eso sí es verdad. Entonces, el otro consejo es... Tenga disculpas convincentes. Que usted sea el que sea la disculpa con cédula. Usted no puede ir llegando a la casa. Mijo, ¿usted dónde estaba? Ah, papá. Ah, papá, ¿qué, qué, qué? Yo qué, 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 qué... ¿Qué le...? Yo te, 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 te... No, pues James, ¿o qué? No, me... ¿Y este? ¿Cuánto consejo es? Si usted tiene celular y pone cachos, no lo suelte. Si usted tiene celular y pone cachos, no lo suelte. Si usted tiene celular y pone cachos, no lo suelte. ¿Por qué lo pillan? El celular es su cómplice. Por eso cuando usted lo suelta por allá, el celular hace... Él tiembla porque tiene miedito. Si usted va para el baño, mande el celular primero. Váyase con el celular. Hombre, ¿cómo estuvo Suso en el festival? No, yo no sé, yo no tengo celular. Siempre con el celular. Porque si usted deja el celular por ahí y usted se siesta, así en el baño, usted riesga mientras usted está en eso, ella está con su celular o lo que usted use para comunicarse. Tres llamadas perdidas del mismo, maldito, ¿por qué me la hace? Copiemos este. Y llama. Y como la otra no sabe, va a contestar. ¿Qué o mi amor? Pillao. Y usted va a salir del baño. Y el man sale del baño. ¿Qué o mi amor? ¿Qué hay de nuevo? Sí. ¿Qué hay de nuevo? No serás tú el que tiene que decirme algo a mí. ¿Yo qué voy a saber? Yo estaba en el baño. Pues lo que hizo allá, lo hizo aquí. El que lo entendió, lo entendió. Y el último consejo de cómo ser infiel y no morir en el intento es... Si usted no quiere morir en el intento siendo infiel, el mejor consejo que yo les doy es... Sea fiel. Muchas gracias. Yo les pague. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando decimos que no hay palabras para explicar un hecho, pues estamos cayendo en un cliché. Pero lo que vamos a ver a continuación es tan fenomenal, tan asombroso, que no hay palabras para definir eso. Señoras y señores, un regurgitador profesional viene desde Glasgow, Escocia. Aquí está Stevie Starr. Hola. Stevie, hola. Bienvenidos a ti. Gracias. ¿Cómo se va? Uh, fine, fine. Uh-oh. Look what we got here. Aquí tiene gas butano que para los encendedores. So I'm going to swallow some gas. Va a tragar un poco de gas. No, él es... Brrrr. Can you hold the lighter? Thank you. Don't light him. Don't light him. No, no. No, estaba ahí. Hey. If you light here, we can have a barbecue. No, I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. Me? Me? Light it. Light it. Light it. Yeah. It's okay, I promise. It's okay. No, 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 no. Just light it. Yeah. Yeah. Perfect. It's okay. Put it in my mouth. Look. ¿Qué está haciendo? No gas. I am going to bring a little drop gas. Ya dieron cuenta que no tenía nada aquí. Cuando yo prendí esto, hubiera salido gas. En lo contrario, pero ya se lo tragó. No, ahora va a sacar un poquito de gas. No por aquí. No, sí por acá. Can you light your lighter? Atención, atención. Voy a prenderlo. So here comes a little gas. Un poquito de gas. I'm going to show you. Light your lighter. Bring your hand down a little bit. It's coming up. Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Esta vaina se calienta, Stevie. No. That is just a little bit. It's okay. It's okay. No. Me quemó los pelitos. So. Now we are going to do a big one. ¿Una bomba grande? Sí. No. Atención. Look. But I'm going to use the salt. ¿Y va a utilizar jabón? Ah, para hacer la bomba. So I'm going to make a little bubble. Este hombre es un peligro en la casa. Then I will bring up the gas. Claro, toma agua para hacer la burbuja. And put the gas in the bubble. Can you light your lighter, please? Y el gas que tiene dentro, lo va a meter en la bomba. No, este hombre aquí. ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? ¿Lo enciende? ¿Lo enciende? Yeah. This is full of gas. Look. Está lleno de gas. Oh. Oh. Give Devan a big hand for that. Well done, sir. Thank you very much. Look. I have no hair. See? All my hair is gone. No, no, no. Que el tiene pelo todavía. ¿No? Sí. Uh-oh. Más? ¿Y el encendedor? Ah, me va a mostrar algo más, ¿no? ¿Agua? Claro, tiene que sacar todo el gas. Todo va a pasar. I'm going to put the glass inside. When the glass comes back... ¿Es que el vaso va para adentro? Inside. When the glass comes back... Cuando salga el vaso... It will be full of water. ¿Va a estar lleno de agua? ¡La madre! I'm only kidding. I'm only kidding. I'm kidding, I'm kidding. Señoras y señores... ¡Sí, me están! Thank you, thank you, thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Bye-bye, everybody. See you later. Hoy, en el Festival Internacional del Humor, Bonko Quiñongo, de Cuba. ¿Me ven? Si no me ven, pongo el flash. Eso yo siempre lo digo porque casi todos los demás artistas, que son blancos, casi todos. Un, dos, tres, probando. Yo tengo que ver primero si me veo. ¿Por qué? Porque yo lo digo, yo lo pregunto. ¿De qué color yo soy? A ver, díganmelo. ¿Qué color yo soy? Negro. Eso, así. Díganmelo, díganmelo, que se me está pidiendo. Negro. Eso, soy negro desde chiquito. Soy un negro con pedigrí. Hijo de negro, nieto de negro. Tataranietos de negro. En mi familia todos hemos sido negros toda la vida. Siempre hemos sido negros. En mi casa habían tantos negros que los espejos estaban empañados. Y es verdad que vivíamos en una familia de negros. Y yo sí, bueno, yo soy negro. Pero yo no soy negro porque haya querido ser negro. Ay, sí, yo quiero ser negro. No. Hay gente que va a la playa para ser negro. No, yo soy negro porque cuando yo nací, yo vi que mi mamá era negra. Mi papá también era negro. Yo dije, voy a ser negro yo también para que esta gente no discutan. Yo, ya que soy negro, al verlo, me he comprobado que soy negro. Me siento bien como negro. Yo digo, bueno, me voy a meter a negrólogo. Es una ciencia que estudia el arte y la evolución y el desarrollo de los negros. Entonces, yo la negrología, esa ciencia, yo la estudio y la aplico. Y he estudiado tanto a los negros que existen dos tipos de negros. Yo sé que ya hay dos tipos de negros. Está el negro cuidado y cuidado con el negro. Sí. Yo estoy contento. Yo soy negro, ¿verdad? Yo digo, yo soy negro, bien, a mucha honra. Negro de raza. Yo soy negro de raza. Sin mezcla. Negro puro. Tú me coges por aquí y yo no chillo. Y me he dedicado a estudiar la negrología porque he llegado a Miami, un país que hay mucha libertad de expresión. Tú puedes decir todo lo que sea en Estados Unidos, menos a un negro negro. No. Ahí es un pecado decirle a un negro negro. No, pueden decir negro. Esto que estoy haciendo yo no lo pueden hacer ustedes. Esto de hablar de los negros. Yo sí puedo. Ustedes no. Y Dios, ¿cómo hizo a los negros? Sí, Dios hizo a los negros. Hizo todo el mundo del mismo color. Hizo todo el mundo así del mismo color. Color barro. La tierra estaba barata cuando aquello no había nada. Y hizo a todo el mundo color barro. Dios dijo, bueno, voy a dar un poco de color para variar, para que todo el mundo no sea de color. Y cogió un jarro y echó color negro. Y fumó todo el mundo. Y empezó a decir, ¿a ti te echo? La gente en fina, ¿a ti no te echo? A ti te echo mucho. A ti un poquito. ¿Por qué los negros tenemos las manos así claras? Porque íbamos rezando. Dios, no te pase cuando me toques. No te pase. No te pase. Ya cuando cogimos el color, Dios dijo, bueno, ahora voy a darle las formas de cuerpo a la gente. Dice, voy a mandar un barco con pelo. Ya los que teníamos este color estábamos allá. Vamos nosotros primero. Muy bravo. Vamos primero. Ustedes para atrás. Incoloros. Y llegamos nosotros al puerto a esperar el barco que venía del infinito celestial con los pelos. Y ya, como llegamos primero, cogimos el pelo que estaba arriba, que cogió mucho sol, mucho salitre, mucho... Y por eso es que tenemos el pelo así enroscado, porque cogimos el de arriba. Después llegaron los blancos y cogieron el que estaba abajo, lisito y estirado. Y los negros cuando vimos ese pedido, no, no te va a quedar que hay un problema. Dice Dios, voy a mandar un barco de narices. Los negros dijimos, vayan ustedes primero. Vayan. Que el primer primero se fastidie aquí. Fue en los blancos y cogieron la primera nariz, que estaba bien puesta arriba. Y la cogieron ahí, la nariz que tienen ustedes. Cuando llegamos nosotros, estaban las que estaban pisoteadas, que ustedes habían pisoteado. Así, cogiendo sus narices. Yo fui el último que llegué. Mira la que me tocó. Dios, al ver su obra, dijo, bueno, ya le voy a dar dinero a ellos para que ellos se pongan a la gente, la gente se ponga en las demás partes del cuerpo, porque esto es la elección, parece que está mal. Y empezaron a dar dinero para comprarse las partes del cuerpo. Fueron los blancos primero al mercado y empezaron a comprar los pelos de todos colores, rubios. Todos los pelos rubios se les van a ustedes. Cuando llegamos nosotros, lo único bueno que quedaba era de aquí para abajo. Pero verdad, entonces nos dicen a nosotros, ¿a cómo nos dicen a nosotros? De color, yo digo, no, ¿de qué color? Yo soy negro, quienes es de color son ustedes. Porque cuando un negro nace, nace negro. Ustedes, ¿cómo nacen? Rosaditos. Cuando un negro se pone bravo, se queda negro. Cuando un negro está molesto, se queda negro, ustedes se ponen rojo. Cuando un negro le parte el aire, se queda negro, ustedes se ponen colorado. Cuando un negro se asusta, se queda negro, ustedes se ponen pálidos. Cuando un negro se enferma, se queda negro, ustedes se ponen amarillo. Cuando un negro se muere, se muere negro, ustedes se ponen grises. Entonces, ¿quién es este color? Muchísimas gracias, señoras y señores. Espero que hayan disfrutado de mi ciencia de la negrología. Por eso, muchas gracias. Chao. De Reino Unido, Comedy Balloon Show. ¡Gracias! 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 Y la señora de Wallenberg Que también engordió el saludo Entonces ya nos trajeron A Suta Marchand Suiza Marchand Le digo yo Y nos establecimos allá En el año 48 Mis abuelos se vinieron Huyéndole a la violencia A los dos meses Ya los habían pelado a ambos Habían robado el celular Los habían atracado Una maravilla de familia Mi pueblo pasan Vainas muy raras Es un pueblo pobre Un pueblo pobre Cómo será ese pobre Que el león del circo Es un perro con peluca ¿Verdad? Sonaba impresionante Y allá pues con Con la abuela Melano Quieta mamita No juegue con el aparato Que mire el de su marido Lo dañó La abuela Melano Está casada con el abuelo Medásculo Como les decía El abuelo es una maravilla El abuelo por ahí hablando Con un amigo también Viejo tu señora Hace el amor contigo Por amor o por interés Dijo yo creo que es por amor Porque interés No le ponía un rabo El viejito se fue Cuando el médico llegó Le dijo Doctor imagínese Que yo tengo 86 años Y cuando hago el amor Escucho por ahí silbidos Escucho que me rechiflan Dijo Y a su edad Que quería aplausos O qué Donde Dios no se despide Pero el otro día vengo Para contarle las cositas Que el mismo chico lo tengo Camina abuelita ¡Gracias! Santi Yo soy de las que pienso Que todo mago O todo ilusionista Tiene ese niño adentro Que nunca muere Que se mantiene ahí Y que los hace creer Y soñar que todo es posible Que no existe un límite Es que eso es importante En la vida Por ejemplo Nuestro siguiente invitado Es un inglés James Moore A los 8 años Empezó a interesarle la magia Durante 15 años Ha perfeccionado su carrera Y aunque es un mago muy joven Tiene unos trucos Que yo sé Que se van a descrestar totalmente Son impresionantes Demole un fuerte aplauso Desde Inglaterra A este increíble ilusionista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son más valientes Las mujeres por ejemplo Pueden llevar en la barriga Vida Nueve meses Nueve meses Con eso lleno de huesos Caminando ¿Y quién es el culpable de eso? Uno Porque uno dice Por no trotar Por no trotar Esa barriga que dobla el calzón Aquí Que lo dobla así Para adentro Que se le vea a uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? La tiene pegada en la camisa Con una escoba? Y uno dice Solo tenemos los hombres Que demuestra la valentía Es ir a visitar al urólogo La esposa le dice a uno Venga yo lo acompaño Camine Entra uno a ese consultorio Y hasta la puerta del consultorio Conspira contra uno Esa puerta se hable Con un rechinar Que dice Te van a tebrar Entra uno Y todos los pacientes Que ya tienen época Ahí sentados Lo miran Y uno ¿Buenas? ¿Qué turno van? Entra uno Donde el urólogo No es con este dedo Es con este dedo No estoy haciendo nada gráfico Ninguna grosería Es con este dedo Y por lo general Urólogo que se respete Lleva el anillo de grado aquí Lo ponen a uno En posición de tapar Un penalti Y el que patea No está delante El que va a patear Está atrás Le aplican a uno Una crema Que parece que estuvieran Pintan Fueran a pintar Una pared en las nalgas De uno La fueran a empañetar Porque cogen esa crema Y Eso sí Carajo Y esa crema Esa crema No se la limpian A uno Después de Y uno De la fan Tampoco Uno se sube los pantalones Y sale de ahí Rápido Sale uno Caminando como loro En tejado caliente Con la mano así Y cuando sale Caminando el cuerpo Para adelante Porque siente que algo Camina como una princesa Si algo rosa Que no está bien Y la esposa Lo mira a uno así ¿Y qué dice uno? Vámonos 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 ya ¿Y qué le dice a uno La esposa? No Que no dolía Buenas noches Gracias Hoy en el Festival Internacional del Humor De Argentina El Mago Jota Jota bienvenido a Colombia Y bienvenido al Canal Caracol Yo estoy muy emocionada Y muy contenta Porque este año En el Festival Internacional del Humor Tenemos algo espectacular Que me encanta Y es la magia callejera ¿Qué le vas a hacer a los famosos? ¿Los vas a sorprender? Si los vemos por ahí Los cogemos Y les decimos Ven para acá Aquel que se cruce por nuestro camino Los sorprendemos Por acá ahorita estaba Caminando el protagonista de Nietzsche Los llamamos Y les hacemos magia callejera Los sorprendemos aquí Para ellos Y para toda la gente que están viendo Perfecto Vamos a buscar Dale ¿Cómo están? Hola Hola, ¿cómo están? Les presento a Jota Se pueden quedar ahí sentaditos Hola, mucho gusto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué papá? Muchas gracias ¿Les gusta la magia? Claro ¿Sí? Bueno, genial Porque les cuento que Permiso, me voy a sentar Porque hace un tiempito ¿Saben qué? ¿A ustedes les gusta el fútbol? ¿Son futboleros? Genial Hace un tiempito yo estoy enamorado De la selección de Colombia Como juegues increíbles Y especialmente de James Y con James Rodríguez El otro día me encontré Y le pedí O sea, hice un pequeño acto de magia Y le pedí su autógrafo Pero quiero mostrarles lo que le hice Porque quedó muy sorprendido Le voy a mostrar exactamente lo mismo Pero a ustedes Aquí, en vivo Era con cartas De jueguito, de electrónico Miren esto Porque esto es un elemento Que les voy a mostrar Es una foto que conseguí Justo cuando venía para acá Y lo otro fue La Jota fue la que eligió él La Jota la eligió Primero por James Y segundo porque mi nombre es Jota Entonces me gustó elegir la Jota Y del otro lado Él la firmó Pero un autógrafo medio extraño Porque fíjense que decía Para Dejó el espacio Con cariño James Rodríguez Y él me dijo Esto es por si vos querés ponerle tu nombre O querés regalar el autógrafo Para que la persona pueda poner el nombre Del que quiera Esa media extraña Te la voy a regalar Y te voy a pedir que Le pongas tu nombre acá Ahí mismo Para que se vea con la cámara Lo dejamos ahí De forma que ahora El flaco Perfecto Mira, entonces el flaco ya te des Tu regalo O sea, con Con Fíjate El flaco está Está con Con la firma La Jota de Picasso Pero aparte Te cuento que Claro Yo te quiero regalar El autógrafo para vos Y la foto de James Para que tenga las dos cosas en una Mirá esto No tiene nada Está blanca James Y el 10 Y la firma está En la Jota Miren esto Lo voy a hacer bien despacio Miren esto Y solo con eso Fíjate que Tu autógrafo con el dorso Se borró de la Jota Pero la parte más interesante de todas Es que James sigue teniendo el 10 Pero del otro lado ahora está El paraflaco con cariño Pero ahora Te podría regalar Inclusive esto Pero claro Vos te vas a llevar el recuerdo Pero te vas a olvidar de mí Y yo no quiero que te olvides de mí Cuando veas la foto Entonces le voy a poner Mi toque personal De la siguiente manera Miren esto James y 10 Quiero que pases el dedo así Para mostrar que está impreso ¿Ok? Miren esto Lo voy a hacer bien despacio Jota de picas Y el 10 No pierdan de vista Porque lo voy a hacer todo Muy despacio Hasta el último momento Miren esto Porque con solo pasar así la mano Lo más interesante es que Sigue teniendo Tu firma Ese es mi regalo para vos Muchas gracias Y bueno Me voy a seguir sorprendiendo gente Espero que les haya gustado ¿Ok? Chao Hasta luego Muchas gracias Chao Nos vemos Después volvemos Les traigo otro truco ¿Listo? Teniéndolo a esta distancia Y uno le echa ojo de todos lados ¿Quién es un ojo de la pille? Es magia ¿Cómo no va a creer? Es magia No, muy bien Es magia Esta noche En el Festival Internacional del Humor De México El Humorista JJ ¡Colombia! ¡Les habla el nombre! Ni yo me la creí Y llegó la, ya sabes Las dos loquitas Que llegaron a la feria Y se fueron directamente Al carrusel de caballos Y entonces la otra La más tranquila dijo Ay Yo siempre me he querido Subir a los caballos Y le dijo la otra Que era más atrevida Pues súbete Lo que pasa es Súbete Es que le tengo miedo Súbete Cheloca Oye La hizo que se subiera Ya ahí va la jotita Toda temerosa Se subió al caballito Y ahí va Cuando agarró confianza Hasta soltó las manos La loquita dio dos vueltas Después de la segunda vuelta ¡Madre! Se cayó Y llegó la otra La que era más atrevida Y dijo ¿Te dolió? Tengo Dos vueltas Di dos Y no me hiciste así Aquella loquita sufrida Porque no tenía marido La loquita No tenía marido Entonces Ya sabes Se fue con un brujo Se fue a la brujería Para que el brujo Le dijera Por qué no tenía marido Señor brujo Vengo muy triste Porque Hace como dos años Que no tengo marido Y el brujo dijo Vamos a ver por qué ¿Por qué no tienes marido Loquita? Vamos a ver Vamos a ver Y de repente dijo Aquí me está diciendo La bola de cristal Que efectivamente No tienes marido Y te tengo una mala noticia No vas a tener marido En esta vida Y la gotita Dijo Pero en la otra Así vas a tener Así Y entonces se fue Se fue la loquita Toda triste Iba caminando Por la calle Y va triste Porque yo no iba a tener Marido De repente Le llegó la Le llegó Luego la creatividad Ya sabes La inteligencia A la loquita Vio un puente Vio un puente De esos altísimos Se subió al puente Y dijo Me voy Adiós mundo cruel Y le contó bien machano Una Dos Tres Se aventó Cayó desmayada En un trailer Lleno de bananos Ahí cayó Cuando volvió Ya estaba despertando Empezó a sentir Los bananos Y sin abrir los ojos Sin abrir los ojos Luego dijo Tranquilos Tranquilos Fórmense De uno por uno De uno por uno ¡Gracias! Aquí Carolina Y a todos los televidentes ¡Cuidado! Porque a continuación Viene un acto De mucha sangre Y dolor El mago Merpín Es capaz de atravesar Carne, músculo, tejido Hasta el tuétano Si es necesario A ver ¿Es en serio Molestando Que ya me empecé a asustar? No ¿Tú le tienes miedo a algo? Pues a la sangre no Pues no así de frente Pero a las agujas sí mucho ¿Las agujas? Sí, sí Le tengo pavor a la sangre Te quedas solo con Merpín ¡Merpín! De Argentina El rey de la magia bizarra No, no, no Quédate acá conmigo El rey de la magia bizarra Ahí está Santi Se supone que la temporada Somos los dos juntos Llegado Merpín, mago, bueno y barato Que con su show Les hará pasar Otro mal rato Te estaba esperando Anoche me dijeron lo mismo Carolina Feliz De estar acá Ojalá Comedia Actuación Vanguardia ¿Tengo que estar yo acá O me puedo hacer de pronto Más allá Y ella que se haga Haz como en tu casa Haz como en tu casa Dominio de la mente Sobre la carne Voy a tomar un objeto contundente Y voy a atravesar Cualquier parte de mi cuerpo Atravesando piel, carne y hueso Sin sentir dolor alguno Y si lo siento Me lo aguanto ¿Y qué? Pero qué parte de mi cuerpo Voy a atravesar Uno de mis dos brazos Y en ese sentido Yo te voy a dar a vos Carolina Que revís ¿Querés tocar mi brazo real? Brazo real Porque la gente dice Ay, ¿y quién más segura Que en el brazo real? ¿Querés tocar el brazo real? ¿Es este? ¿El de acá? Ah, es el de acá ¿Y este? ¿Sí? ¿El del medio? No, no Porque igual la gente dice Igual la gente dice Ay, el mago tiene tres brazos Voy a tomar un elemento contundente Pero no cualquier elemento Un elemento de lo utilizado En medicina veterinaria Para inocular equino Yeguarizo Gracias María de los Dolores Observar Y dar Personas impresionables No mirar Voy a tomar el elemento Ay, atravesando piel, carne y hueso Personas impresionables No mirar Yo no miro Claro que en este momento Está la aguja hipodérmica Diseñada para inocular equinos Atravesando piel, carne y hueso Muchos en este momento Estarán diciendo Ay, que la dé vuelta Que la dé vuelta A continuación Yo voy a dar vuelta el brazo Pero cuando ustedes vean Muchos desearían No haberlo pedido Cuidado 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 Y nada impide que yo mismo baje El artista se mezcla con simple mortal Pude haberme matado Pude haberme matado Y no hiciste nada Y está atravesando piel, carne y hueso Chupa Ay, no Estoy sangrando Estoy sangrando Debo estar en un día de eso Ya lo sé, querido Cuidado Y una vez que estamos Ya estaremos en condiciones Yo estoy en condiciones De mostrarles a La mamá de las agujas Voy a atravesarme, caralera Voy a atravesarme Voy a atravesarme con la mamá de las agujas Ay, perdón Perdón, perdón Higiene, desinfección Cuidado Y ahora sí Solamente Tu avar Ay, la tierra No ha besado con la mamá La mamá de las agujas La mamá de las agujas Acercate, vení No, no, no No te preocupes que soy casado Vení, vení, vení Yo lo que te voy a pedir Porque mucha gente Carolina Mucha gente tiene la duda Es que ya tengo problemas con la gufa O mucho Muchos tienen la duda O este chico Que la tiene duda En realidad Yo lo que te digo Vos querés tomar esto Y querés estirar Para dar fe De que la mamá de las agujas Está atravesando realmente No Lo dejamos para la próxima edición De efectivo Corre, caralera Pero una cosa es atravesar la aguja Pero otra cosa es la lana Al tener innumerables pelitos Pica y arde Pero me gusta Solamente voy a tomar y No Atravesar la lana Atravesar la lana Muchas veces lo que yo puedo hacer ahora Es estirar así Pero no lo voy a hacer hoy Porque puede haber niños Una cosa Es poner Pero otra cosa Es quitar A nadie le gusta eso Sin embargo Cuidado 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 Dominio Dominio De la mente Sobre la carne Risas, aplausos Se quema Y recordar Aquí En vivo Ha pasado Mervin Malo Espero que hayan disfrutado En el festival que yo quiero ir Le digo No pues que yo voy a trabajar Digo eso acá tiene que haber Cuando he visto un policía en una balacera con la mujer al lado Sí, yo estoy aquí trabajando ¿Verdad? Le saco una Le saco dos Le saco tres Siempre tengo seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Hacen esto las argentinas Bolivianos Ay, boliviano Viste gorda que es boliviana Qué lindo que es Lo puedo tocar Obvio Que acá quejimos Quemidos Presta Presta Para esa gracia El pobre señor Llama al hospital Diasmáticos La profe de mi hija Le decía No, esa película La vemos el viernes Y mi hija me decía Papi, no me la pone Y me dice Que la vamos a ver No me la pone Después la gente Le miente todo el tiempo A los niños Y después Se preocupa Ay, el niño me salió político Qué desgracia Tres Mira ¿Quién es? Mira, mira, mira ¿Quién es? Duránauf souff Tres 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 Gracias por ver el video.